Música Al volver, después de un año entero de haberme... Guayaquil, tal que voz de mujer amada y lejana, tal que machetazo que parte el corazón, tal que cosa deseada e inalcanzable, le brincaba en el oído y en el alma, le hacía penosa la vida, le hacía odiar las islas, las canoas y el bar. Guayaquil, le habían hablado de la gran ciudad, es que de enorme, enormísima, es que tenía casas de todos los colores, llenas de gente, es que aunque lloviera, los cristianos usaban unas cosas raras para taparse, Nadie se mojaba, es que llegaban a ella, quién sabe de dónde, barcos negros que echaban humo, como cigarros que fumara la boca de dientes innumerables del río Guayaquil. Guayaquil, le habían hablado de sus mujeres y de sus hombres, las mujeres buenas y bonitas, de pechos macizos, caderas elásticas, hombres bravos, fuertes, leales, generosos. Guayaquil, Guayaquil, cuando menos lo pensaba, cuando la vida monótona y triste de las islas lo había atrapado, ¡zas!, que una atarraya hecha con cuerdas de acero, cuando un horizonte gris uniforme le traía tirado humo, o como el genio en los ojos, y tucos de manga en el alma, cuando había olvidado que al buen cristiano, ¡ah!, sobre el estero, tras de la última vuelta, surgió una balandra, la Mercedes Orgelina, y la vela creció, se hizo golpes de realidad en el tórax, del ambiente, se empinó un mangle copudo, los demás se agacharon, hubo frío, unos cuantas sin bocas corrieron, asustadas, en la balandra saludó, Tomás Leito, dejó, con un gesto de pena, las viejas islas verdes y grises, se enroscó su garganta, en el rabo de humo de la angustia, tuvo miedo, quiso gritar, deseó arrojarse por la borda, hundirse en el mar, en ráfaga de recuerdos, se le apretó el corazón, pero, allá, en su cerebro primitivo, la guitarra del deseo, la eterna canción, Guayaquil, Guayaquil, y llegó, la visión de balandras innúmeras, millar de agujas tejiendo el blanco vestido de las nubes, fue su primera visión, tal que un borracho se arrastró por la orilla, con pasos vacilantes, fastidiado, porque se sentía un extraño, porque le molestaba, el terno planchado y recién puesto, porque le dolían las botas indomables, que antes nunca había llevado, y se llenó de dolor, cuando se comparó, con lo que le rodeaba, y se sintió pequeño, miserable, indigno de esas mujeres, y de esos hombres, que soñó, sobre un brusquero, de ñangas enredadas, pero, era cholo al fin, se decidió, no volvería más a las islas, quedaría en la ciudad, trabajaría como un burro, de noche y de día, en cualquier cosa, y pudiera ser, como el cristiano, y trabajó, haciéndole todo, cargando en la plaza, vendiendo carbón, sacando leña, se le había una orilla en el centro, subiendo y bajando a las casas de los blancos, sin detenerse nunca, sin amigos, y sin amores, encerrado siempre en sí mismo, agua y aquí, como se le adentraba, como se le metía en todo el cuerpo, y en todo el alma, delectabase en contemplar sus calles y sus edificios, emborrachábase de placer, antes de los millares de ojos vivos de las lámparas eléctricas, bajaba en silencio, tal que sabroso manjar, el aire, el ambiente, chupaba tal que el mejor puro del aule, una mirada de mujer, o el cielo de una tarde de verano, ¡Ah, Guayaquil, Guayaquil! Y él, que poseyó con la brutalidad de su carne, insatisfecha, él, que fue bravo y fuerte como nadie, él, Tomás Leito, el cholo de los músculos de acero, el cholo dominador de olas bravas, y de catanudos en celo, él, un buen día, lloró, ¡Maldita vida! ¡Ah, pero es que se le había pasado lo que a nadie! Lo que no podía, ni debía pasar ya más, él, Tomás Leito, se había enamorado de Guayaquil, se había enamorado, como se enamora de una hembra, como una hembra bella, que hubiera conocido, y entonces deseaba poseerla, en una posesión extraña y estúpida, ser dueño de ella, dominarla, golpearla, si fuera preciso, y, al darse cuenta de lo imposible, al darse cuenta de que no llegaría jamás, se hizo a la vela, se lanzó al mar, ¡Ay, buen cristiano! ¿Cómo le sonaba a ridículo, y a hueco, la frase humilde, ¡Ay, buen cristiano! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero adentro no sabía dónde, pero dentro de él mismo, ¡Cómo le bailaba el recuerdo! ¡Cómo le mordía la angustia! ¡Ay, Guayaquil, Guayaquil! ¡Ay, Guayaquil!